Gracias. 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 La gran final que tendremos el día de hoy desde el club de la colina de este torneo Junior Cup ITFJ 300 afirme presentado por GT Group, gran final de dobles varonil. Y recordemos cual ha sido el camino que han tenido que recorrer ambas duplas para llegar a esta instancia de la gran final de dobles varonil. Por su lado, la dupla latinoamericana en segunda ronda derrotó 6-4, 6-2 a Noah Johnston de los Estados Unidos y a su compañero Daniel Phillips de Bermuda. Mientras que en cuartos de final derrotaron 7-6, 6-3 a Reda Benani de Marruecos y a Tío Papamalamis de Francia. En semifinales derrotaron a los favoritos y sembrados número uno del torneo en dobles, Rodrigo Pacheco Méndez, el mexicano, quien por cierto se acaba de instalar en la gran final de singles varonil después de haber derrotado al francés Tío Papamalamis. Y el compañero de Rodrigo Pacheco Méndez, Daniel Sartxian, quienes fueron eliminados anoche por la pareja latinoamericana. Todo listo para que inicie esta gran final, termina el calentamiento y ya están listos los jugadores, será la pareja latinoamericana. En unos minutos más les contaré el recorrido que ha seguido Oliver Bonding y su compañero Cooper Westending para llegar a la gran final. Primer punto, con Máximo Seitune al servicio y es favorable para la pareja latinoamericana. 15-0. Primer servicio. Hacia la T. Buen saque por parte de Máximo. La devolución por parte de la pareja americana-británica termina saliendo. 30-0. Primer servicio. Un gran servicio por parte de Máximo Seitune. Y tenemos el primer ace de este partido por conducto del jugador argentino. 40-0. Primer servicio bien abierto por parte de Máximo. Y segundo ace para el joven de 17 años, quien actualmente es el número 94 del mundo de juniors. Así que juego perfecto para la pareja latinoamericana. Turno al servicio para Oliver Bonding de Gran Bretaña. Falta primer servicio. El segundo saque es bueno. La respuesta por parte de Máximo Seitune con revés a una mano. Y bueno el remate de Cooper Westending para darle el 15-0. Primer servicio. Hacia la T. Buena respuesta por parte de Miguel Tobón. Alcanza a llegar esa pelota profunda, pero su pelota no logra cruzar hacia el otro lado. 30-0. Primer servicio. Largo el saque por parte del británico. Segunda oportunidad para Oliver Bonding. Adentro. Bueno, el revés a una mano de Máximo Seitune, que es una de las fortalezas que tiene este jugador. Y muy atento estuvo su compañero Miguel Tobón para mandar una volea ganadora. 30-15. Primer servicio. Oliver Bonding. Gran servicio por parte de Oliver Bonding. Y mejora el remate por parte de su compañero Cooper Westending para poner el 40-15. Y mejora el remate por parte de Máximo Seitune, provocando el error de Bonding. Y mejora el remate por parte de Máximo Seitune. Un gran, gran volea por parte de Westendik. Y con eso logran igualar el partido. Uno a uno. Primer servicio. Turno al saque para el colombiano Miguel Tobón. Hacia la T. Buen saque por parte de Máximo Seitune. 15-0. Favorable para la dupla latinoamericana. Buen remate en la red por parte de Máximo Seitune, que estuvo muy atento a esa devolución de Bonding. Y de muy buena manera logra meter esa volea cruzada. 30-0. Adentro el servicio por parte de Tobón. Buena devolución de Cooper Westendik. 30-15. Primer servicio. Adentro la devolución por parte de Westendik. Potente derecha de Miguel Tobón, pero buenas las reacciones por parte de la dupla británica-americana. Pero mejor la derecha paralela. Un gran impacto por parte de Miguel Tobón. Por toda la paralela. Y con eso consigue el 40-15. Primer servicio. Abierto, muy abierto. Ese primer saque por parte de Miguel. Segundo servicio. Falta la primera doble falta del partido. Y es por conducto de Miguel Tobón, el colombiano. 40-30. Primer servicio. Adentro. Gran remate por parte de Máximo. Es punto y juego para la dupla latinoamericana que ya se impone 2-1 en este primer set. En este inicio de la gran final de dobles varonil. Y bueno, recordarles que los saluda Beto Rivera. Gracias a toda la gente que nos ve a través del canal de ATJTV. El canal oficial de la Asociación de Tenis de Jalisco. Gracias a todos los que nos ven. No olviden suscribirse al canal para que les lleguen las notificaciones. Activen la campanita. Para que sepan cada vez que estemos transmitiendo en vivo grandes partidos de tenis. Como el que estamos viendo en este momento. El canal de la Asociación de Tenis de Jalisco. Asociación liderada por Juan Hernández y por Norberto Mantignan. Muchas gracias a todos los que nos ven. Y ya está listo. Cooper West Standing al servicio para iniciar el cuarto game de este primer set. Falta segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Adentro. Una buena subida a la red por parte de Miguel Tobón. Y es punto para la dupla latinoamericana. Que el día de ayer derrotaron a los favoritos del torneo. Al mexicano Rodrigo Pacheco. Y al ruso Daniel Sarxian. 0-15. Primer servicio para Cooper. Largo ese primer servicio por parte del jugador norteamericano. Segunda oportunidad. Largo. Doble falta. Primera para la dupla estadounidense británica. Primer servicio para Cooper. Adentro. Buena devolución de máximo. Que manda ahora una muy buena derecha cruzada. De nueva cuenta. Y mejor la derecha paralela por parte de Cooper West Standing. El joven norteamericano de 17 años. Quien actualmente ocupa la posición 69. A nivel mundial de juniors. 15-30. Primer servicio. Falta. Segundo saque para Cooper. Adentro. Adentro. Buen remate por parte de Oliver Bonding. Y con eso logran igualar el score. 30 iguales. Primer servicio. Adentro hacia la T. Potente remate por parte de Oliver Bonding. Buen remate por parte del británico. Y de 0-30. Ahora ya se colocan 40-30. En este cuarto game. Del primer serie. Primer servicio. Adentro. Larga la devolución por parte del colombiano. Así que es punto y juego. Para la dupla. Británico-estadounidense. 2-2. Hasta el momento. Turno al servicio. Para Máximo Sey Tune. Quien ustedes podrán ubicar en su pantalla. Con playera color azul. Y short negro. Un gran, gran bolea por parte de Oliver Bonding. Bolea con revés a una mano. Mostrando muy buena técnica. El joven británico. Es el 0-15. Favorable para Oliver y Cooper. Primer servicio. E-Ice. Y es el tercero. Del partido. Para la dupla latinoamericana. Y tercero en su cuenta personal. Para Máximo Sey Tune. Quince iguales. Primer servicio. Falta. Segundo saque. Adentro. Potente respuesta por parte de Cooper. Y se va. Larga esa derecha. De Máximo Sey Tune. Quince treinta. Primer servicio. Primer servicio. Primer servicio. Primer servicio. Sey Tune. Largo ese primer saque. Segunda oportunidad para el argentino. punto para la pareja latinoamericana. Cuarenta, treinta. Primer servicio. Largo. Y es punto y juego. Para la pareja británica. Y con una doble, doble falta. De Máximo Sey Tune. Logran quebrar en este partido. Son tres las dobles faltas que llevan hasta el momento la dupla latinoamericana. Y con eso llegó el primer quiebre de este encuentro. Ya lo gana Oliver Bonding y Cooper Westending. Tres a dos. En esta gran final de dobles varonil. Turno al servicio para Oliver Bonding de la Gran Bretaña. Quien actualmente es el ranqueado número cuarenta de Juniors. El joven de apenas dieciséis años. Hacia la T. Y al remate. Gran técnica. Por parte de Cooper. No se vuelve loco. Y apenas con un toquecito. Logra conseguir el punto. Quince cero. Y parece ser que han sido tantos los remates potentes que hemos tenido en este inicio de final. Que se han perdido algunas pelotas. Así que una pequeña pausa para recuperarlas. Y ahora sí, ya está listo Oliver Bonding al servicio. Y buen remate por parte de Cooper. Rematando justo en medio de sus rivales para conseguir el treinta a cero. Primer servicio. Hacia la T. El revés a una mano por parte de Máximo. Que se estaciona en la red. Cuarenta cero. Primer servicio. Para Oliver Bonding. Largo ese primer saque. Segunda oportunidad para Bonding. Adentro. El revés potente por parte de Tobón. Y se va largo el remate de Cooper. Cuarenta quince. Primer servicio. Un gran saque por parte de Oliver Bonding. Bien colocado y con mucha potencia también. La devolución de Máximo se va larga. Así que extienden su ventaja en esta final. Ya lo ganan cuatro a dos Oliver y Cooper. Primer servicio. Turno para el colombiano Miguel Tobón. Lindo remate por parte de Sey Tune. Una volea con revés a una mano. Que pasa justo en medio de sus rivales. 15 a cero. Primer servicio para Miguel Tobón. Adentro. Qué devolución. Qué devolución. Qué devolución por parte de Oliver Bonding. Que aprovechó muy bien el segundo servicio. Y manda un revés paralelo. Preciso. Para igualar el score a 15. Segundo servicio para Tobón. Largo ese saque por poquito. Comenta Oliver Bonding. Va a pedir la revisión Máximo Sey Tune y Miguel Tobón. Y va a bajar el juez de silla. No están seguros de la marcación. Y ya baja el juez de silla para revisar la marca de esa pelota. Vamos a ver cuál es la decisión final. Dice que por muy poquito salió ese segundo servicio de Miguel. Así que es doble falta. Cuarta en el partido para la dupla latinoamericana. 15.30. Primer servicio. Hacia la T. Buen servicio. Mejor devolución por parte de Oliver Bonding. Y también el impacto por parte del colombiano. Es muy bueno. Un tiro cruzado. Muy angulado. Muy difícil de contestar para Oliver. Es punto para la dupla latinoamericana. Primer servicio. Adentro. La devolución por parte de Oliver que se va ancha. 40.30 favorable para Miguel y Máximo. Gran, gran devolución por parte de Cooper. Devolución profunda con revés a dos manos. A los pies de Miguel Tobón. Muy difícil que pueda reaccionar el colombiano. Y atención que tienen oportunidad de quiebre. Buen saque por parte de Miguel Tobón. Y con eso logran salvar esta posibilidad de quiebre. Así que se acercan en el marcador. 4-3. Lo está ganando Oliver Bonding y Cooper Westending. Los sembrados número 2 de este torneo. Cumpliendo con los pronósticos y llegando a esta gran final de dobles varonil. Desde el club de la colina. De este torneo Junior Cup ITF J300. Afirme presentado por GT Group. Gracias a toda la gente que nos ve a través de ATJ TV. Mi nombre es Beto Rivera. Recuerden que ATJ TV es el canal oficial de la Asociación de Tenis de Jalisco. Turno al servicio para Cooper Westending. Adentro hacia el AT. Qué devolución, qué devolución por parte de Máximo Aceitune. Ese revés a una mano elegante que tiene el argentino. Impresionante. El golpe por parte del joven de 17 años. Número 94 del mundo. Máximo Aceitune. 0-15. Primer servicio. Falta. Segundo saque para Cooper. Adentro. Buena respuesta por parte del colombiano, pero mejor el remate en la red con revés a una mano por parte de Oliver Bonding, el jugador británico. 15 iguales. Primer servicio. Falta. Segundo saque. Doble falta. Y es la segunda del partido para Oliver Bonding y Cooper Westending. 15-30. 15-30. suben saque 30 iguales primer servicio para Cooper Westendik falta segundo saque para el norteamericano adentro gran servicio por parte de Cooper bien colocado y con la dosis suficiente de potencia para evitar la respuesta de máximo 6 túnel 40-30 primer servicio buena colocación en ese saque una vez más por parte de Cooper la respuesta del colombiano se va larga así que siguen break arriba la dupla británico-estadounidense 5-3 5-3 para Oliver y Cooper sacará máximo 6 túnel adentro la devolución por parte de Oliver Bonding que se va ancha 15-0 primer servicio primer servicio hacia la T comenta Oliver Bonding que fue largo ese saque le va a pedir la revisión del juez de silla dice que fue un poquito larga ya baja el juez a revisarla y si señal el foul apenas por un poco segundo servicio gran bolea gran bolea gran bolea de Oliver Bonding y recibe el aplauso del público presente en el club de la colina 15 iguales primer servicio adentro alcanzó a entrar la devolución de Bonding pero no es suficiente ya que viene Miguel Tobón con un muy buen remate en la red remate cruzado que les da el 30-15 primer servicio gran respuesta gran devolución por parte de Cooper para poner el 30 iguales primer servicio adentro buen saque por parte de Máximo Seytune se estacionó en la red la respuesta de Oliver Bonding el joven de 16 años el más joven de los cuatro que tenemos esta tarde en la cancha falta falta de Seytune segundo servicio adentro se va largo el impacto de volea por parte de Miguel Tobón es 40 iguales y atención que es set point para Oliver Bonding y Cooper Westendick mucha atención porque podría significar el set para la pareja norteamericana británica primer servicio y que manera de salvarlo sangre fría por parte de Máximo Seytune que dice todavía no todavía no y que con un ace su cuarto ace en este partido consigue ganar el deciding point y también consigue acercarse en el marcador lo están ganando 5-4 Oliver Bonding y Cooper Westendick sacaran para set turno para Oliver Bonding gran derecha cruzada por parte de Máximo Seytune potente derecha por parte del argentino 0-15 primer servicio largo segundo saque para bonding larga la devolución de revés por parte de Miguel Tobón le da la igualdad en el score 15-15 primer servicio largo segundo saque para Oliver adentro potente derecha una vez más por parte de Máximo Seytune y así es como han ganado los dos puntos en este game la pareja latinoamericana con dos violentas derechas por parte de Máximo Seytune 15-30 primer servicio hacia la T buen saque por parte de Bonding alcanza a entrar la devolución de Miguel Tobón que manda ahora una potente derecha y linda linda volea por parte de Cooper mucha mano en esa derecha por parte del norteamericano 30 iguales primer servicio gran saque primero por parte de Bonding y mejor remate por parte de Cooper rematando en medio de sus rivales 40-30 set point número 2 para la pareja británico-americana falta ligeramente ancha esa ejecución por parte de Oliver segundo saque set point número 2 adentro buena devolución por parte de Miguel ataca la red gran volea que linda la volea por parte de Miguel Tobón que se lleva el aplauso del público de la colina primero había contestado con un potente revés a dos manos y ahora colocando la raqueta en posición correcta para solamente dar un toquecito a la bola y conseguir el 40 iguales atención que es set point número 3 pero también break point para Tobón y set 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 point adentro el saque la respuesta de máximo alcanza a entrar potente derecha cruzada por parte de máximo y otra vez lo consigue el argentino fueron tres derechas potentes de máximo set 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 en este game y con eso logró quebrar la dupla latinoamericana empatado el partido 5 a 5 se le han ido tres set points a Oliver Bonding y Cooper Westendik así que todavía no todavía le queda vida a este primer set de la gran final de dobles el error por parte de máximo seitune tenía un remate claro en la red y la deja estacionada en la telaraña primer servicio 0.15 buen servicio por parte de Miguel que mete una derecha violenta por parte del colombiano gran derecha justo en medio de sus rivales que nada más se quedan viendo como diciendo quién estaba más cerca de esa pelota tú o yo 15 iguales primer servicio largo largo ese primer saque segunda oportunidad para Tobon adentro buena devolución por parte de Bonding y gran remate por parte de Cooper le pega con potencia y manda esa pelota fuera del estadio 15-30 primer servicio hacia la T buena devolución por parte de Cooper y mejor el revés cruzado de Miguel Tobon 30 iguales primer servicio para el colombiano adentro que toque que mano por parte de Máximo Seitune colocando la raqueta en la posición correcta para empujar la pelota al otro lado y que prácticamente se muriera después de votar 40-30 y buen servicio por parte de Miguel la devolución de Cooper fue muy larga y con eso le dan la vuelta al partido la pareja sudamericana se ponen 6-5 arriba en este primer set de la gran final de dobles varonil primer servicio primer servicio turno al saque para Cooper Westendik primer servicio falta segundo saque para Cooper dentro hacia la T buena devolución con revés a una mano por parte de Máximo Seitune y muy atento estuvo Oliver Bonding para meter esa volea hizo el esfuerzo Miguel Tobón para llegar a esa pelota pero le ganó la velocidad de la misma 15-0 primer servicio adentro y se va ancha esa pelota por parte de Cooper buena presión por parte del argentino y del colombiano los dos atacaron la red y forzaron a buscar un tiro muy complicado y muy preciso por parte de Cooper 15 iguales primer servicio adentro potente saque por parte de Cooper provocando que la respuesta de Seitune se vaya muy larga y es que venía muy fuerte ese servicio por parte del norteamericano 30-15 primer servicio falta segundo saque adentro grande evolución grande evolución por parte de Miguel Tobón aprovechando que venía el segundo servicio acomodó muy bien el cuerpo para mandar ese revés paralelo gran ejecución del colombiano 30 iguales primer servicio adentro buena devolución de máximo después manda una muy buena derecha cruzada y otra vez el apentino ganando un punto importantísimo porque van a tener doble set point doble set point para la pareja latinoamericana que recordemos ya salvaron hasta tres set points de sus rivales vamos a ver si ellos si consiguen capitalizar sus oportunidades segundo servicio segundo servicio y set point para la dupla sudamericana adentro potente devolución y qué manera de conseguirlo por parte de Miguel Tobón con mucha tenacidad con mucho coraje buscó ese punto que significa el primer set para la dupla sudamericana que estuvo mucho tiempo abajo en toda la primera manga lograron quebrar en el 5 a 5 y ahora vuelven a quebrar para llevarse el primer set de este partido así que ya lo gana Miguel Tobón y Máximo Seitune los sembrados número 6 de esta Junior Cup ITFJ300 afirme presentado por GT Group lo están ganando 7 a 5 a la pareja conformada por Oliver Bonding y Cooper Westending así que vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos para el inicio del segundo set ¡Gracias! Gracias. 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 Un buen saque por parte del argentino. La devolución de bonding termina siendo larga y es 15-0. Primer servicio. Pega en la red. Segunda oportunidad. Para máximo. Adentro. Se va ancha esa derecha cruzada por parte de Miguel Tobón que llevaba muy malas intenciones. 15 iguales. Lindo punto el que nos acaban de regalar. Jugando a máxima velocidad los cuatro jugadores. Primer servicio. Adentro hacia la T. Buena respuesta de Oliver Bonding. Se va a largo el impacto de Cooper. 30-15. Primer servicio. Primer servicio. Largo ese primer saque. Segunda oportunidad para máximo. Adentro. Lindo revés cruzado por parte de Cooper. Se le queda viendo a la marca de esa pelota máximo seitune. Es que fue muy bueno el revés cruzado por parte de Bonding. 30 iguales. Lindo revés cruzado por parte de la T. Buena respuesta. Lindo revés cruzado por parte de la T. Buena respuesta. Primer servicio. Adentro. Gran saque por parte de máximo seitune. sacará máximo que volea por parte de máximo seitúne y al grito de dale festeja ese buen impacto de volea y pone el 1-0 favorable para la dupla sudamericana en este segundo set 1-0 lo están ganando Miguel Tobón y máximo seitúne turno al servicio para Oliver Bonding y Cooper Westending largo ese primer saque segunda oportunidad potente respuesta de máximo seitúne 0-15 primer servicio largo ese primer saque segunda oportunidad para Oliver Bonding adentro alcanza a llegar esa pelota Miguel Tobón lindo revés cruzado por parte del colombiano y el toquecito de máximo seitúne mete una gran bulea justo en medio de sus rivales 0-30 momento complicado para la dupla americana-británica potente derecha de máximo manda ahora el revés a una mano y se equivoca Oliver Bonding que se molesta tenía una bola bastante a modo para buscar el revés y la termina dejando en la red atención que van a tener cuatro oportunidades de quiebre máximo y Miguel primer servicio largo segundo saque para Oliver Bonding oportunidad de quiebre no pudo pasar al otro lado esa volea a una mano de máximo seitúne así que salvan la primera oportunidad de quiebre y les quedan tres más 15-40 primer servicio un buen saque por parte de Oliver les ayuda a salvar el segundo breakpoint 30-40 primer servicio adentro se late potente devolución que respuesta por parte de Miguel Tobón que manda una devolución con derecha potente y que complica la reacción de Oliver Bonding así que con eso tienen el quiebre temprano en el segundo set lo están ganando 2-0 Miguel Tobón y máximo seitúne en este segundo set primer servicio para el colombiano falta ligeramente largo ese primer saque segundo servicio adentro que derecha cruzada impresionante por parte de Miguel Tobón que manera de colocar el cuerpo y mandar una derecha cruzada ganadora 15-0 primer servicio adentro buen saque por parte del colombiano y mandan lejos esa pelota la dupla americana británica primer servicio para Tobón primer servicio adentro larga la devolución por parte de Oliver Bonding 40-0 primer servicio adentro hacia la T bueno el revés cruzado por parte de Miguel y provocando el error de Cooper y con eso es punto y juego para la dupla sudamericana 3-0 lo está ganando Miguel Tobón y Máximo Seitune los sembrados número 6 esta Junior Cup ITF J300 afirme presentado por GT Group gran final de dobles varonil entre la pareja sudamericana Miguel Tobón y Máximo Seitune contra Oliver Bonding de Gran Bretaña y Cooper Wostendick de los Estados Unidos recordemos que la dupla sudamericana ganó 7-5 el primer set y ahora se están imponiendo 3-0 en esta segunda marca primer servicio para Cooper largo ese primer saque segundo saque largo de nueva cuenta doble falta para Cooper Wostendick primera doble falta del segundo set y tercera del partido para la dupla británica americana 0-15 primer servicio gran servicio hacia la T alcanza a llegar Miguel y buena también la respuesta por parte de Cooper que a pesar del esfuerzo de Máximo Seitune no logró el argentino mandar esa pelota al otro lado linda jugada la que nos acaban de regalar con los cuatro jugadores exigiéndose al máximo primer primer servicio falta segundo saque para Cooper adentro la devolución con reveso una mano de máximo y la derecha paralela del argentino que se va a larga 30-15 favorable para Oliver y Cooper primer servicio adentro la devolución de Miguel que se queda en la red 40-15 primer servicio falta segunda oportunidad para Cooper adentro buen saque por parte de Cooper a la T y la respuesta de máximo se va muy larga así que se hacen presentes en el marcador en este segundo set Oliver Bonding y Cooper West Ending 3 a 1 sigue arriba la dupla sudamericana turno al servicio para máximo seitune adentro buen saque por parte del argentino y la molestia por parte de Oliver Bonding que suelta el grito de ¿qué es eso? refiriéndose a su última ejecución 15-0 falta de seitune segundo servicio adentro gran remate por parte de Cooper West Ending y se anima y se anima se anima Oliver Bonding quiere levantar el ánimo sabe que estaban 3-0 y que vienen de perder el primer set así que están tratando de motivarse para darle vuelta a este encuentro segundo servicio largo doble falta la primera de este set para la dupla sudamericana y la quinta en el partido 15-30 sigue animando Oliver Bonding a su compañero diciéndole right now justo ahora es el momento lo van a buscar primer servicio adentro el revés cruzado por parte de máximo vuelve a mandar ese buen revés cruzado ahora intenta con derecha cruzada y tiene buenos resultados la variante por parte del argentino Cooper manda ese tiro a la red 30 iguales primer servicio adentro potente respuesta de Oliver y alcanza a entrar el impacto de Miguel Tobón otra potente respuesta por parte de Oliver Bonding le pegó super fuerte a esa pelota muy buen impacto por parte de Bonding que desde hace un par de puntos se le ve más motivado y buscando buscando darle vuelta a este partido tienen doble break point primer servicio falta segunda oportunidad adentro buena respuesta de Cooper y el impacto por parte de Máximo se estaciona en la red y recupera el quiebre la pareja americana británica están 3 a 2 favorable para Miguel Tobón y Máximo Seytune los sembrados número 6 del torneo sin embargo ya no están break arriba y ahora repasemos el camino que han recorrido Oliver Bonding y Cooper Westendon para llegar a la gran final de dobles varonil en segunda ronda derrotaron por 2 6 6 3 17 a Roger Pascual Ferra de España y a su compañero Abishek Torat de los Estados Unidos en cuartos de final derrotaron por doble 6 3 a Andrew Delgado y Matthew Forbes de los Estados Unidos y en semifinales derrotaron a Atakan Karahan de Turquía y su compañero Daniel Panarin de Rusia así que ese es el camino que han recorrido Oliver Bonding y Cooper Westendon para llegar a esta gran final de dobles varonil turno al servicio para el británico Oliver Bonding segundo saque adentro la devolución de máximo la derecha cruzada que se estaciona en la red y es punto para la pareja américo británica gran devolución por parte de Miguel Tobón revés paralelo que le da el punto a la pareja sudamericana 15 iguales primer servicio abierto potente respuesta un misil lo que mandó máximo seitune impresionante golpe de derecha por parte del argentino 15 30 primer servicio hacia la T potente devolución de Miguel Tobón largo el impacto por parte del colombiano apenas largo el impacto de Miguel 30 iguales primer servicio adentro gran saque por parte de Oliver Bonding que ahora suelta el grito de vamos 40 30 primer servicio adentro ace de Oliver Bonding el primero de este segundo set y también el primero en el partido para la dupla americana británica ya empataron el partido 3 a 3 todo igualado en esta segunda manga 15-0 primer servicio para Miguel Tobón buen saque por parte del colombiano 15-0 15-0 15-0 iguales primer servicio falta segundo saque doble falta de Miguel Tobón la segunda de este set y la sexta en todo el partido para la dupla sudamericana 30-15 muy potente esa derecha por parte del colombiano ahora están 30 iguales primer servicio 30 iguales adentro la volea por parte de seitune que se va muy larga y atención atención que Oliver y Cooper van a tener doble break point primer servicio para Miguel Tobón adentro hacia la ten buen revés cruzado bonito revés cruzado por parte de Miguel Tobón gran ejecución del colombiano y con eso logra salvar la primera oportunidad de quiebre 40 iguales tendremos deciding point punto decisivo a continuación punto importantísimo en este segundo set primer servicio adentro hacia la T potente derecha por parte de Miguel mandó un buen revés cruzado y el revés paralelo impresionante por parte de Cooper Westending que manera de aguantar los embates del colombiano y posteriormente definir con un revés paralelo impresionante 4-3 favorable para Oliver Bonding y Cooper Westending que con ese quiebre logran darle la vuelta al partido después de ir perdiendo 3-0 ahora ya lograron darle la vuelta por 4-3 y están quiebre arriba la pareja americana británica turno al servicio para Cooper Westending de los Estados Unidos el joven de 17 años y actualmente rankeado 69 de juniors primer servicio largo ese primer servicio por parte de Cooper segundo saque adentro buena derecha cruzada de Seitune vuelve a mandar otra derecha potente y el globo por parte de Cooper y muy atento estuvo Miguel Tobón para rematar de espaldas buen remate de revés mandando una pelota que pasa justo en medio de sus rivales se lamenta Cooper por haber mandado ese globo 015 primer servicio falta segundo saque para el norteamericano adentro buscaba la paralela migue y ese disparo se va ancho 15 iguales primer servicio adentro gran derecha por parte de Seitune provocando el error de Cooper y otra buena derecha cruzada por parte de Máximo 15 30 quiere recuperar el quiebre la pareja sudamericana primer servicio adentro gran revés cruzado por parte de Miguel Tobón impresionante la devolución con revés cruzado por parte del colombiano 15 40 y tendrán triple break point Tobón y Seitune otro momento importante en el partido primer servicio punto para Oliver y Cooper el servicio del norteamericano pegó en el borde de la red y entró el cuadro la devolución de Seitune se va muy larga 30 40 primer servicio en la red atención segundo servicio y oportunidad de quiebre largo ese servicio por parte de Cooper Westendink es su segunda doble falta y cuarta en el partido para la dupla americana británica y una vez más se vuelve a empatar este partido 4 a 4 en esta segunda manga máximo Seitune al servicio falta segundo saque adentro y el remate de Migue que se estrella en la red parecía una oportunidad clara para el colombiano no logra impactar de buena forma 0-15 primer servicio gran remate por parte del colombiano que en esta ocasión logra una buena ejecución con volea de revés a una mano 15 iguales primer servicio adentro gran saque por parte de Máximo Seitune saque abierto potente y bien colocado 30-15 primer servicio adentro abierto otra vez buena volea por parte de Migue el revés a una mano del argentino y excelente excelente ese revés a una mano por parte de Máximo mostrando muy buena técnica revés de espaldas volea de revés de espaldas por parte del argentino a una mano 40-15 primer servicio qué punto qué punto acabamos de ver la devolución por parte de Oliver Bonning pegó en el borde de la red y entró alcanzó a contestar muy atento Máximo pero aún más atento estaba Cooper para mandar un tiro profundo 40-30 primer servicio y es bueno para la dupla sudamericana suerte para Máximo Seitune y Miguel Tobón porque el servicio del argentino pegó en el borde de la red y cayó del otro lado imposibilitando la respuesta por parte de Oliver Bonning y Cooper Westend y ya le dio vuelta la pareja sudamericana lo están ganando 5-4 en este segundo set recordemos la pareja latinoamericana ganó el primer set por 7-5 y estuvo ganando 3-0 en esta segunda manga después vino la remontada por parte de Oliver Bonning y Cooper Westend para el 4-3 y de nueva cuenta volvieron a darle vuelta al score Miguel Tobón y Máximo Seitune que lo están ganando 5-4 están revisando un tema con la red que no está bien sujetada al piso listo ya entre Cooper y Miguel arreglaron ese problema y podemos continuar con el partido servicio para Oliver Bonning falta ligeramente larga esa pelota segundo servicio adentro la devolución con revés a una mano por parte de Máximo que manda ahora una derecha cruzada potente y esa última derecha se va muy larga 15-0 favorable para la dupla americana británica primer servicio adentro buena devolución de Migue y el remate de Máximo Seitune parecía cómodo lo termina mandando lejos 30-0 era una buena oportunidad para el argentino tiene que olvidarlo 30-0 primer servicio buen saque por parte de Oliver con mucho efecto hacia afuera y es el 40-0 para Oliver y Cooper primer servicio red segundo saque adentro gran devolución por parte de Miguel Tobón aprovechando el segundo servicio y buscó atacar la pelota con un muy buen revés paralelo 40-15 primer servicio en la red segundo saque adentro buena devolución de Máximo manda una derecha cruzada el globo por parte de Oliver Bonding alcaza a responder Seytune la derecha potente derecha paralela por parte de Miguel Tobón y otra vez manda un tiro ganador mucha potencia la que tiene Miguel Tobón en sus impactos 40-30 primer servicio adentro adentro la respuesta de Miguel manda una derecha potente el impacto de Oliver Bonding parecía que iba afuera se le encuentra máximo en el camino golpea la pelota y se va muy larga esa bola así que cinco iguales todo parejo en esta gran final de dobles varonil cinco a cinco en este segundo set primer servicio Miguel Tobón largo segundo saque para el colombiano un buen segundo saque por parte de Miguel la devolución de Oliver se queda estacionada en la red y la molestia por parte del británico 15-0 primer servicio pega en la red y sale del cuadro segundo saque adentro buena respuesta por parte de Cooper y mejor golea de Oliver Bonding la derecha cruzada de Miguel Tobón traía muy buenas intenciones pero no pudo hacer que esa pelota cruzara la red 15 iguales primer servicio adentro buen intercambio de derechas cruzadas entre Bonding y Tobón y termina siendo favorable para el colombiano 30-15 primer servicio gran saque gran saque por parte de Miguel ace tercer ace en este segundo set y el séptimo en el partido para la dupla sudamericana 40-15 primer servicio y otro y otro buen saque por parte de Miguel Tobón la pelota alcanzó a rozar el borde de la red pero entró y la respuesta de Bonding se fue muy larga así que es punto y juego para Miguel y Máximo que ya lo están ganando 6-5 6-5 lo está ganando hasta el momento Miguel Tobón y Máximo Seitune a la dupla británica americana conformada por Oliver Bonding y Cooper Wostendick los sembrados número 2 de este torneo turno al servicio para Cooper Wostendick adentro hacia la T gran remate por parte de Oliver Bonding es el 15-0 primer servicio largo segundo saque para Cooper adentro buena respuesta por parte de Miguel Tobón y el cambio de dirección que no le trae buen resultado al colombiano el juez de silla la marca afuera lo van a revisar y si salió esa pelota había sido una gran respuesta por parte de Miguel Tobón un buen cambio de dirección y por muy poquito se va ancho ese impacto de Miguel 30-0 primer servicio red primer servicio red segundo saque adentro hacia la T gran respuesta que devolución por parte de Miguel Tobón una derecha cruzada excelente la devolución por parte del colombiano 40-15 primer servicio largo ese primer saque segunda oportunidad para Cooper adentro buen servicio de Westendik no puede alcanzar a impactar bien esa pelota Máximo Seitune así que estamos seis iguales nos vamos a ir a muerte súbita tendremos tie break en este segundo set de la gran final de dobles Baronil turno al servicio para Máximo Seitune primer saque adentro hacia la T potente derecha cruzada por parte de Máximo buena respuesta de Oliver el revés a una mano del argentino que se estrella en la red y temprano en el tie break llega el mini quiebre para la pareja británica americana 1-0 bonding Westendik primer servicio falta segundo servicio para Oliver la devolución de Miguel buscaba toda la paralela pero se fue ancha así que están arriba 2-0 Oliver y Cooper buen servicio por parte de Oliver potente servicio tanto que la devolución de Seitune se fue muy larga 3-0 Oliver y Cooper primer servicio hacia la T por parte de Tobón buscaba de nueva cuenta la paralela y es otro mini quiebre para la dupla británica americana primer servicio adentro buen saque por parte de Miguel y la devolución de Oliver se estrella en la red 4-1 lo están ganando Cooper y Oliver en esta muerte subita primer servicio adentro la respuesta de Miguel intenta levantar esa pelota complicada el colombiano pero no logra que pase del otro lado así que es punto para Bonding y Wostendik que lo están ganando 5-1 en esta muerte subita primer servicio para Cooper Wostendik red segundo saque adentro buena derecha por parte de Cooper provocando el error de Miguel Tobón así que es 6-1 favorable para Oliver y para Cooper van a tener 5 oportunidades de set primer servicio para Máximo gran saque por parte del argentino y esto está 6-2 favorable para Bonding y Wostendik primer servicio para Máximo buena reacción por parte de Miguel Tobón muy vistosa jugada por parte del colombiano se acercan en el marcador 6-3 set point número 3 para Oliver Bonding y Cooper Wostendik buen servicio gran bolea por parte de Cooper mejor por parte de Miguel y gran remate por parte de Oliver Bonding que lo grita porque por fin logran empatar este partido 1-1 set iguales así que nos vamos a ir a una super muerte súbita esto se va a definir con super muerte súbita a 10 puntos gran gran partido de final de dobles varonil el que hemos tenido aquí en el club de la colina el torneo junior cop ITFJ300 afirme presentado por GT Group desde el club de la colina gracias a toda la gente que nos está viendo a través de la pantalla de ATJTV el canal oficial de la asociación de tenis de Jalisco asociación liderada por Juan Hernández y por Norberto Mantignan muchísimas gracias a toda la gente que nos ve mi nombre es Beto Rivera no olviden suscribirse al canal mandarnos sus comentarios coméntenos quiénes creen que van a ganar esta gran final de dobles varonilus va a ser la dupla sudamericana Miguel Tobón y Máximo Seytune o será la dupla británico americana conformada por Oliver Bonding y Cooper Westending los sembrados número 2 de este torneo los parciales de estos dos sets 7-5 el primero a favor de la dupla latina y en muerte súbita 7-6 a favor de Oliver Bonding y Cooper Westending recordándoles un poco de cada jugador Miguel Tobón colombiano 17 años rankeado 141 de juniors y su compañero Máximo Seytune argentino de 17 años y rankeado 94 de juniors por el otro lado están Oliver Bonding jugador británico 16 años el más joven de los cuatro que están presentes en la cancha y rankeado 40-40 del mundo y su compañero el norteamericano Cooper Westending de los Estados Unidos 17 años y número 69 del mundo Y aprovechemos también para recordar el camino que recorrieron para llegar a estas instancias, a esta instancia de la gran final de dobles varonil, la dupla latinoamericana derrotó 6-4-6-2 en segunda ronda a Noah Johnston de los Estados Unidos y su compañero Daniel Phillips de Bermuda. Mientras que en cuartos de final derrotaron 7-6-6-3 a Reda Benani de Marruecos y a Tío Papamalamis de Francia y en semifinales derrotaron 6-2-6-4 a los favoritos Rodrigo Pacheco Méndez y Daniel Sarxia. Por el otro lado la dupla británica-americana derrotaron 2-6-6-3-17 a Roger Pascual Ferra de España y su compañero Abyshek Torat de Estados Unidos por dobles 6-3 a Andrew Delgado y Matthew Forbes de los Estados Unidos y en semifinales a Atakan Karahan de Turquía y a Daniel Panarin de Rusia. Así que ese es el camino de las dos parejas presentes en esta gran final de dobles varonil y va a comenzar el super tiebreak a 10 puntos. Primer servicio, Oliver Bonding en la red, segundo saque adentro y la devolución con revés a una mano por parte de Sey Tune que es estrella en la red. Así que 1-0 favorable para Bonding y Westendik. Primer servicio para Sey Tune. Revés cruzado de Cooper. Buscaba la derecha paralela y la encuentra bien. El jugador argentino termina tropezando Cooper. Que seguramente se tomará un instante para limpiarse. Porque evidentemente se llenó de arcilla como suele pasar cada vez que tropieza un jugador en esta superficie. Todo listo, nada de qué preocuparse. Uno iguales. Servicio para Máximo Sey Tune. Adentro hacia la T. Buen saque por parte del argentino. En la devolución de Oliver se va muy larga. 2-1 favorable para Tobón y Sey Tune. Primer servicio para Cooper. Postendik. Red. Segundo saque para el norteamericano. Adentro. Revés cruzado por parte de Cooper. Lo mismo por parte de Tobón. Buscó hacer presión Máximo Sey Tune. Y dio buenos resultados. Ya que forzó a un tiro muy arriesgado por parte de Cooper. Termina saliendo. Y llega el primer mini quiebre para la pareja latinoamericana. Que lo gana 3-1 en esta super muerte súbita. Primer servicio. Red. Segundo saque. Adentro. Buena derecha por parte de Máximo. Vuelve a mandar una potente derecha cruzada. Que le trae buenos resultados. Como se le ha traído en todo el partido. Segundo mini quiebre. Para la pareja latina. Se encuentran 4-1 arriba. En esta super muerte súbita. Turno al servicio para el colombiano Miguel Tobón. Primer servicio. Adentro. Buen saque por parte de Migue. Y extienden su ventaja. 5-1. Favorable para Tobón y Seitúne. Tendremos cambio de lado. Y volverá a sacar el joven colombiano de 17 años. 141-1 del mundo. Miguel Tobón. Primer servicio. Hacia la T. Derecha cruzada. Potente por parte del colombiano. Otra buena derecha potente. Y esa pelota. Me parece que salía por parte de Oliver Bonding. No la deja salir Tobón. No la deja salir Tobón. Se la encuentra de camino. Y su remate termina en el enredado. Mini quiebre. Primer mini quiebre. Para la pareja 5-2. Turno al servicio para Oliver Bonding. Gran saque por parte de Oliver Bonding. Ace. Ace para el jugador de la Gran Bretaña. Cuarto, segundo Ace en el partido para la dupla Oliver Cooper. 5-3. Primer servicio. El remate por parte de Cooper. El revés paralelo del colombiano. Buenos golpes de derecha por parte de Miguel Tobón. Consigue otro mini quiebre. El colombiano. El colombiano. 6-3 favorable para la dupla sudamericana. Turno al servicio para Máximo Seitune. Abierto. La derecha cruzada. Y el revés cruzado por parte de Cooper que le da buenos dividendos. Mini quiebre para el norteamericano. 6-4. Y de 5-1. Ya estamos en 6-4. Primer servicio. Hacia la T. Gran saque por parte de Máximo Seitune. Para poner el 7-4 favorable para los latinos. 7-4. Primer servicio. Adentro. Buena derecha potente por parte de Miguel Tobón. La respuesta de Cooper y el buen remate en la red por parte de Máximo Seitune. Seitune. 8-4 favorable para la dupla sudamericana. Se siente cerca el campeonato para Miguel Tobón y Máximo Seitune. 8-4 lo están ganando Miguel Tobón y Máximo Seitune. Sembrados número 6 de este torneo. Y que están a tan solo dos puntos de proclamarse campeones. Servicio para Cooper Bustendic. Adentro. Gran saque por parte de Cooper. La devolución. Con revés a una mano por parte de Máximo Seistune. Estrella en la red. Así que recortan distancias. 8-5. Servicio para Miguel Tobón. Adentro. Buena devolución por parte de Cooper. La volea de Máximo. Y gran impacto por parte de Cooper. Con un revés a una mano. Cruzado. Intentaba lo mismo Miguel Tobón. Pero no pudo conectar bien esa pelota. Que se queda estacionada en la red. 8-6. Tobón Seitune. Primer servicio. Falta. Segundo saque. Adentro. Es el segundo saque. Y es punto para la pareja latina. 9-6. Así que tendrán triple match point. Triple match point para la pareja sudamericana. 9-6. Atención que en cualquier momento podría llegar el punto para el campeonato. Todavía no. Les dice Cooper Westending. Gran remate en la red por parte del estadounidense. Y a corta distancia. 9-7. Primer servicio. Para Oliver Bonding match point número 2. Para Tobón y Seitune. Atención. Falta. Ancho ese primer saque. Segunda oportunidad. Adentro. Y el remate una vez más por parte de Cooper. Muy atento en la red. Y se acorta la distancia. 9-8. 9-8. Match point número 3. Para la pareja latina. Primer servicio. Seitune. Adentro hacia la T. Y con ese gran saque. Potente servicio por parte de Máximo Seitune. Logran imponerse 10-8 en super tiebreak. A Oliver Bonding y Cooper Westending. Gran triunfo para Miguel Tobón y Máximo Seitune. Que con ese gran servicio del argentino. Logran coronarse campeones del Junior Cup ITF J300. Afirme presentado por GT Group. Así que tenemos campeones latinos. Campeones latinoamericanos. Campeones sudamericanos. Miguel Tobón. Colombiano. Y Máximo Seitune. El argentino. Los sembrados número 6 de este torneo. Son los campeones de esta gran final de dobles. Baronil. Felicidades a Miguel Tobón y a Máximo Seitune. Que dieron un gran partido. Ganaron el primer parcial por 7-5. Después perdieron la segunda manga 7-6. Y lograron imponerse en esta super muerte súbita. Por 10-8. Excelente resultado para el argentino. Y para el colombiano. Y también excelente resultado para la Academia WIT. También para su entrenador que estuvo aquí presente. Javier Frana. Bien conocido. Así que muchas, muchas felicitaciones para esta dupla conformada por Miguel Tobón y Máximo Seitune. Triunfo Latinoamericano. Campeonato Sudamericano. Felicidades a estos dos jóvenes de 17 años que ponen en alto el nombre de Latinoamérica. Gran, gran triunfo por parte de estos dos jóvenes. Así que muchas gracias a toda la gente que nos estuvo viendo a través de la pantalla de ATJ TV. El canal oficial de la Asociación de Tenis de Jalisco. Asociación liderada por Juan Hernández. Y por Norberto Mantignan. Yo soy Beto Rivera. Le agradezco de nueva cuenta. Y no olvides suscribirte a el canal de YouTube de ATJ TV. Para que no se pierda ningún encuentro. Active la campanita para que le avise cada vez que estemos transmitiendo en vivo. Así que eso es todo por hoy. Nos vemos el día de mañana. Tenemos la gran final de Rodrigo Pacheco Méndez, el mexicano. Se despide Beto Rivera. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.